Vamos a hablar ahora del club de Sport Emelec que se queda pues listo para la reanudación del campeonato nacional este fin de semana. Los azules visitan el nacional y el técnico Márquez Felipe, última detalle en la preparación del once que pondrá para este compromiso. El defensa Gabriela Chilieres duda por una lesión que sufre en el encuentro ante las selecciones de Bolivia con la tricolor. Ya con la presencia de Miller Bolaños, Ángel Mena, Óscar Bagui, Gabriela Chilieres, Pedro Quiñones y Esteban Drere estuvieron trabajando con la selección. Emelec entrenó en el complejo de los amanes pensando en su próximo rival el nacional. Los azules que aún mantienen las esperanzas de terminar primeros en esta etapa han aprovechado al máximo la para del torneo. Hemos trabajado muy bien, por ahí nos hemos puesto bien en la parte física y trataremos de recuperar puntos que por ahí se nos han ido y bueno sabemos que el objetivo está ahí y que solo depende de nosotros. Los eléctricos son conscientes que enfrentarán a un rival complicado. El nacional es un equipo que viene jugando bien, por ahí tiene jugadores que por ahí te complican, pero bueno, ahora hemos trabajado muy bien, trataremos de ser un equipo compacto y bueno, tratar de ser contundente que es lo que nos estaba faltando últimamente. Gabriela Chilier presenta una pequeña distinción muscular, por lo que es duda para visitar a los militares. Jorge Villasís, Más Deportes. Gracias. Gracias.